¡Hola amigos de YouTube! Bienvenidos a otro video de Chiquitín.tv El día de hoy voy a hablar sobre... Hombre, X-Men Apocalypse Decidí hacer este video para que puedan entender mejor Qué es lo que va a pasar en X-Men Apocalypse Así que comencemos Primero que nada vamos a ver los equipos Ahora, en el equipo de los X-Men podemos encontrar a Jim Ray, Bestia, Mystique, Cíclope, Quicksilver Y al profesor Xavier Ahora del lado de los antagonistas está Apocalypse, Magneto, Arcángel y Tormenta Bueno, ahora que ya tenemos los equipos vamos a hablar sobre la historia y cómo se va a desarrollar Bueno, al parecer este historia se desarrollará en una época de paz para los X-Men Y en una escena del trailer podemos notar que Mystique se aparece en la mansión del profesor Xavier Para explicarle que una amenaza mayor se acerca, mayor que los centinelas Y ese personaje obviamente es Apocalypse Y también se puede notar que Apocalypse está reuniendo a sus cuatro jinetes del Apocalypse Los cuales le ayudarán a Apocalypse a hacer la guerra con los humanos y con los X-Men Así que X-Men también trae unidad a un grupo de mutantes que le ayudarán a derrotar a esta amenaza Cuyo grupo de mutantes también estará comandado por Mystique Al parecer Apocalypse secuestrará a X-Men y Mystique tomará el mando de los X-Men Bueno, y ahora les tengo que decir algo muy importante del trailer de X-Men Apocalypse No, 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 espera, yo te doy esta parte, ¿sí? Ok Bueno, ¿tú de dónde carajo saliste? Eh, dejo tu imaginación, acción Al parecer Wolverine aparecerá en esta película de X-Men No se sabe si eres un simple cameo o un personaje principal Ok, vete, es un ideo Ok, me voy Ok, es súper raro Bueno, ahora, olvidémonos de todo y concentrémonos en una sola cosa En Spiderman Homecoming Oye, 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 esperen ¿Puedo decir esto contigo? ¿Podemos decir esto los dos? Ok, si con esto te vas, es suficiente Ok, está bien A lo último A lo último Robert Downey Jr. aparecerá en la nueva película de Spiderman Homecoming Ahora sí me voy Ok, eso fue raro Muy bien amigos, eso fue todo por mi parte Espero que les hubiera gustado el video No olviden suscribirse y darle like Compártelo con sus amigos que me ayuda mucho Y nos vemos hasta la próxima semana Bueno y ahora como ya es costumbre Iniciaré con los saludos Los saludos son para Adam Jiménez, Tejo del Zil Katarina Higao y Saraisi Prano Y esto fue un saludo Espero que les hubiera gustado el video No olviden suscribirse, dejar sus comentarios Y también Darle like al video Dejaré mi Facebook y Twitter En la descripción del video Y nos vemos hasta la próxima semana ¡Gracias! 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 Gracias.